El mandatario electo realizó una visita al Consejo de Pasto para reafirmar el trabajo que adelantará en la próxima vigencia teniendo en cuenta las necesidades de la capital. El alcalde electo se refirió al cierre de la institución educativa San José Belemitas. Les agradezco la invitación para el día de hoy para tener un tema tan delicado como es el que cierre un establecimiento educativo. Desde hace muchos años yo me iba diciendo que es pésimo mensaje cerrar instituciones educativas. Entonces, hace algunos días por la oportunidad de dialogar con los secretarios de Luis acerca del inconveniente que tiene esta institución y se planteaba un incremento presupuestal para que pueda existir un equilibrio económico y eso permita al mismo tiempo la continuidad de la educación. La nueva administración espera gestionar los recursos para que la institución de educación no cierre sus puertas y permita a más de 700 euros. La nueva administración espera a más de 300 escolares y docentes mantener esta actividad en este importante colegio de la capital.